Me voy sus teclados Contento vine Y contento me voy Ya que así me conociste Así vengo a despedirme Y ni las gracias te doy Yo prefiero un desengaño Que vivir en el engaño En que me tuviste tú En que me tuviste tú Canturreando ya lo macho Y nomás no te apapacho Y te pongo un hasta aquí Y sin ser ningún poeta Hay rechina la carreta Y me voy con mi patín Contento vine Y contento me voy Ahí te dejo como herencia De manejo la licencia Y de paso la infracción Me libero de las curvas Y también dejo las multas Y también dejo las multas A tu consideración A tu consideración Canturreando ya lo macho Y nomás no te apapacho Y te pongo un hasta aquí Y sin ser ningún poeta Y sin ser ningún poeta Hay rechina la carreta Y me voy con mi patín Contento vine ¡Gracias! 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 Contento vine Y contento me voy ¡Me voy sus teclados! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo